Un 2019 muy intenso, con muchos remates. Tuvimos este año 3 o 4 desafíos nuevos, como el remate en Palermo, como el remate de reproductores en Mendoza, el remate de Cañuelas. La verdad que un rústico más que el año pasado, así que un remate, un año muy intenso, con muchos remates, muchos eventos, que la verdad que nos pone muy contentos. Creo que vamos a terminar algo así con un promedio de 5 remates mensuales de promedio. Así que, bueno, con mucho trabajo, gracias a Dios. El gordo viene un poco atrasado, como siempre. Todo lo que es ganadería siempre va quedando un poco atrasado. En estos últimos días pegué un empujoncito para arriba, pero la verdad que si lo comparamos con todos los insumos del agro, con el gasoil, con todas esas cosas, le falta subir bastante para compensar. Pero bueno, ya era subir, el productor ganadero es toda gente de trabajo, sigue engordando, sigue vendiendo, así que creemos que están todos con mucho optimismo y vamos a ver qué pasa en los 2020. Desembarcamos en dos o tres lugares en la provincia de Buenos Aires nuevos para nosotros, que si bien trabajábamos de forma particular, no teníamos sucursales. Y así que muy contentos con la oficina de Río Cuarto agrandándose, con nuevas zonas, nuevos representantes, así que la verdad que muy contentos. Mirá, la verdad que no se sabe mucho, por eso te decía recién, el productor agropecuario, el que tiene novillos, tiene que engordar, el que tiene terneros, el que tiene cría, tiene que preñar las vacas, tiene que ser eficiente. Y bueno, después lo que no podemos manejar, como el gobierno, no veremos qué pasa, pero yo creo que van a seguir mayormente el camino que veníamos andando en el tema ganadería, porque fue muy buena la apertura de todas las exportaciones y todo eso, así que creo que no va a haber grandes cambios. La verdad que, bueno, nada, palabra de agradecimiento, tanto a compradores, vendedores, gente que nos acompaña, la prensa como ustedes, que muestran lo que hacemos y nos permite que la gente por ahí que no conoce la firma nos vea a trabajar, gracias a Dios, un muy buen año, con muchos clientes nuevos, con zona nueva, con representantes nuevos, con muchos remates nuevos, así que creo que terminamos un buen año y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias chicos por acompañarnos, Eduardo, José, la verdad es que bueno, siempre están acompañándonos, así que muchísimas gracias, un muy lindo remate, pasamos hoy, último remate del año, de un año intenso, con mucho trabajo, con mucha actividad, toda la empresa, así que bueno, muy contentos todos de terminarlo y de terminarlo así, con un montón de amigos, con mucha gente que vino a visitarnos hoy y bueno, creo que fue un remate muy lindo. Un año de un crecimiento exponencial, tanto por un lado, porque lograron aumentar, impresionante la cantidad de televisados que tuvieron este año, pero además crecieron geográficamente, ¿no? Se fueron expandiendo. Sí, creo que nos hemos consolidado en zonas donde ya veníamos trabajando, hemos, en la provincia de Buenos Aires estamos mucho más, con mucho más presencia, hemos incorporado algunos comerciales más, estamos en Río Cuarto con mucha presencia, bueno, en distintos lugares que hemos ido trabajando más, fue un año de Palermo, año de remates de cabañas nuevos, así que bueno, consolidando todo nuestro equipo, donde estamos trabajando, que eso es lo que más nos gusta de todo esto. Roberto, desde el martillo y desde el micrófono, hace años que venís diciendo no vender las vacas, no vender los vientres, apostar la ganadería, y realmente este año y el año pasado ya se han abierto nuevos mercados como el de China, lo que permite que, por ejemplo, hoy una vaca haga 80 pesos, un número realmente, creo que histórico. Sí, la verdad es que bueno, somos también productores y confiamos plenamente en la ganadería, en que siempre los precios se terminan acomodando, entonces bueno, por ahí hay momentos donde la ganadería queda baja y todo el mundo empieza a quejarse de la ganadería, después sube mucho, así que bueno, creo que es un lugar donde estar, donde tener los ahorros, donde hoy está agricultura versus ganadería, y creemos que no es, que es compartir las dos, que los campos sean mixtos y que esa, bueno, nos hemos criado con eso y nuestra empresa la usamos también, campos mixtos donde tenemos de las dos y una por ahí está mejor que la otra, y bueno, pero creo que es, sobre todo en las zonas donde estamos, es bueno hacerlo. La relación precio-enero, con respecto a la inflación, el aumento del dólar y el precio hoy del novillo, ¿está atrasado, está bien, está con el precio justo? Está bien, en dólares por ahí no, porque la devaluación fue muy agresiva, creo, ¿no? Entonces, no está, pero siempre la hacienda termina copiando, siempre, o la inflación termina copiando el dólar después, hoy la exportación está moviendo, hay muchos mercados abiertos, eso se va a trasladar seguramente a los precios, así que bueno, hay que estar en el negocio, estar en el sistema y después seguramente se va a trasladar. Roberto, por último, un poco el balance de este año 2019 que termina y también un mensaje para aquellos que lo han acompañado a lo largo de este 2019. Bueno, buenísimo, la verdad es que un balance bárbaro en la empresa, con todo el equipo trabajando, nuestras familias, y a todos los que nos han acompañado y a los que no, a los que están por intermedio de ustedes mirando, desearles un gran año, que tengan unas felices fiestas y un 2020 con mucha alegría, con mucha paz, creemos que bueno, nos falta en este país por ahí calmarnos un poco, tener optimismo y bueno, trabajar, ir para adelante, parece que tenemos por ahí varias cosas que aprender también como sociedad y bueno, estaría bueno por ahí mirarnos todos con un poquito más de alegría, todo el país que tenemos que es hermoso. ¿Qué desafíos tienen para el 2020 ustedes, particularmente como empresa? La verdad que en el 2019, si teníamos esta charla hace un año, no teníamos ninguno, terminamos en Palermo, en Los Murmullos, en Mendoza, somos moveizos, nos gusta, rematamos en Relicó, rematamos, tuvimos dos televisados en Río Cuarto, tuvimos televisados por todos lados, rematamos en Tandil, o sea, y no teníamos muchos desafíos. Entonces bueno, una de las ideas es consolidarnos, seguir consolidándonos en la zona donde estamos, pero somos moveizos, siempre nos encanta esto que hacemos y siempre estamos tratando de sumar experiencias, de sumar a nuestro equipo, y bueno, por ahí algo saldrá el año que viene. Gracias Roberto por confiar también en nosotros como para difundir todo esto, y más que allá del trabajo, digamos, también nos sentimos amigos, creo que es lo importante, la familia Mondino un poco, y te lleva a ser justamente amigos y a ser familia, a ser comunidad, así que gracias por la atención de todo este año de parte nuestra, es un poco lo que queremos decirte a través tuyo, a toda la empresa, a Alfredo de S. Mondino, también es un puesto, me parece, para vos estar con tu padre, diría que como ha ocurrido en el día de hoy, y entre otros tantos remates, ¿no? Total, sí, total, total, es lo que, bueno, es lo que nosotros agradecemos también de ustedes, que nos acompañen siempre, que difundan lo nuestro, porque sin ustedes sería muy difícil o imposible todo, ustedes trabajan mucho, le ponen muchas horas de trabajo, así que muchísimas gracias. Eduardo, José, muchísimas gracias también, bueno, a mis padres que son los dueños de la empresa, así que nosotros es hermoso poder trabajar con ellos, y bueno, en lo que podemos estar junto a ellos es muy gratificante, así que muchísimas gracias también por ser parte de nuestra familia de trabajo.